1, 2, 3, 4, marchando en mi combo, formo un alboroto, 1, 2, 3, 4, salte, ¿qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo, formo un alboroto, 1, 2, 3, 4, ¿qué va a pasar, mami? Tú la matasola, modela esa tela, si el alcohol te controla, el negro te consuela, rompe esa consola, o salir la abuela, como se mosea, la mis pies canea, vea que pura candela, incienso y vela, a lo viejo escuela, ella tiene ese brujo que a mi combo desvela, no le rega vela, o te va por vela, marcha en 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo, formo un alboroto, 1, 2, 3, 4, salte, ¿qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo, formo un alboroto, 1, 2, 3, 4, ¿qué va pasando mi combo? Ella sin ropa, flota en la tropa, un lugar que se estrua, como champán en coca, si se pone la bota, la nota te explota, ponle un trajecito que solita se azota, se toca toda, que aquí está como boa, su beso de muerte, que sabía con foa, Ella anda con un combo, que dice que va todo eso, lo vemos ahora, ahora, marcha en 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo, formo un alboroto, 1, 2, 3, 4, salte, ¿qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo, formo un alboroto, 1, 2, 3, 4, ¿qué va pasando mi combo? O si uno me ronque, ¿por qué? Va a sentir el torque, no te deboque, ni no provoque, o te dejo caer el bloque, o te dejo caer el bloque, o te dejo caer el bloque, o te dejo caer el bloque. ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Marchando la cata forma un alboroto Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va pasando mi monje? Uno, dos, tres, cuatro Marchando mi combo forma un alboroto Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va pasando mi combo? ¿Y otra vez? DJ Nico Bordone Faire Palacio Remix ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! Faire Palacio! ¡Ay, baby! Gracias.